Hola, hola amigos y amigas de nuestro canal, Dios me le bendiga, un abrazo gigante como siempre. Que bueno que nos podamos encontrar hoy nuevamente en un video más acá de nuestro canal. De esos videos que ustedes siempre esperan, de esos videos que ustedes siempre están pendientes de toda la información que entregamos aquí desde el canal. Bueno, ustedes han estado muy atentos, muy inquietos acerca de la fecha posible de cancelación de incentivos. Que ha sido el tema reiterativo que hemos tenido desde hace más de mes y medio, digámoslo así. De todos los comentarios que ustedes siempre realizan, de los comentarios que ustedes me dicen Bueno, don Mario, si usted hace parte de Prosperidad Social, si usted hace parte de Familias en Acción, Si usted es un enlace municipal, ¿por qué no tiene información importante o información, digamos, del nivel nacional que nos diga algo de qué es lo que está pasando? ¿Por qué la demora? ¿Por qué se está tardando tanto esta nueva fecha de cancelación de incentivos? Y bueno, yo el día de ayer pues estaba en la regional en una entrega final de información de cómo nos fue este año 2019 en el programa Familias en Acción y pues tuve la oportunidad de que me llegara del nivel nacional un video que lo realiza directamente la Directora Nacional de Prosperidad Social, la doctora Susana Correa Borrero, es nuestra jefe, nuestra jefe de jefes. Y pues me solicitaron que también reaplicara este video, yo creo que ustedes lo han visto pero pues igual yo sé que ustedes también siguen ese canal, siguen acá a Mario Cardona Más Familias para que les entregue información y lo hago para corroborar que este video y esa información es cierta para que ustedes de pronto no se ilusionen porque yo sé que ustedes han estado un poco inquietos y un poco desconfiados porque ha sido mucha la información falsa que ha circulado durante estos días a raíz del no pago de incentivos. Entonces les voy a compartir el video donde pues ella los saluda, donde también pide disculpas, pide excusas y donde ella nos da una fecha tentativa donde sí nos van a cancelar al menos en este mes de diciembre del 2019. Entonces los invito a que veamos este video de la doctora Susana Correa Borrero, nuestra Directora Nacional de Prosperidad Social con muy buenas noticias. Veámoslo. Familias en Acción es uno de nuestros programas más populares. Prosperidad Social siempre ha trabajado porque los seis tiros se puedan asar a tiempo. Esta vez tengo que pedir excusas a todas las madres que reciben el incentivo de sus hijos de Familias en Acción. Nos hemos demorado cerca de 30 días. Queremos que nos excusen por esta demora, pero vamos a hacerlo antes del 20 de diciembre. Los pagos estarán en sus cuentas a las que las tienen antes del 20 de diciembre y a los que no las tienen también serán pagados antes de esa fecha. Quiero reiterar que nuestro interés como Prosperidad Social es que ustedes reciban ese incentivo a tiempo como siempre ha sido. Pues bueno, amigos, amigas, creo que eso es una muy buena noticia. Creo que esto es lo que estamos esperando ustedes y nosotros también como parte de Familias en Acción. Ya esto es un aliciente. Ya, digamos, se nos termina un poco la preocupación porque nos dimos cuenta que es nuestra Directora Nacional de Prosperidad Social la que se compromete y la que nos da una fecha que antes del 20 de diciembre nos entregará la fecha de cancelación de incentivos que es lo que ustedes estaban esperando. Pues que darles esta buena noticia. Quería ser también vocero de que esa información que ustedes han visto de pronto en Facebook, en redes, es cierta. De que nuestra Directora Nacional se pronuncia, así como ustedes han querido que se pronuncien del nivel nacional, donde nos da esta nueva, buena nueva, como dicen por ahí. Pues amigos y amigas, como siempre, agradecer su audiencia, agradecerles a que nos suscribamos aquí a nuestro canal de YouTube Mario Cardona Más Familias, que le demos like, me gusta a todos nuestros videos, que los hacemos simplemente para entregar información y para que estemos enterados de todo lo de Familias en Acción. Dios me lo bendiga, un abrazo gigante y si Dios lo permite, pues nos vamos a seguir viendo en nuevos videos. Chao, chao.